Es un enanito y estas cositas de chiquitita Tengo que mirar para allá Polita, soy una polita Soy una polita Pero esta es muy gorda, ¿no? Esta es tan gordita Allá, para allá Ven, para allá, tienes que mirar para allá Tira Tía, está muy gorda Es que eres mancha, que larga ¿Qué? ¡Ay, qué cositas, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¿Qué te hace tu rojo? ¿Qué loco? ¿Qué te hace? ¡Qué cosa más chiquitita, madre! ¡Ay, qué bonita eres! Venga, ya está Ya está, vamos ¡Ah, mamá! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Gracias!